Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a podar o cortar el tallo de Mificus lirata o Mificus rubí, ahora lo valoramos. Lo que quiero conseguir con esta poda de mis plantas es generar ramificaciones y estimular nuevos puntos de crecimiento a lo largo del tallo. Este vídeo que estoy grabando es una continuación, podemos decir, del vídeo que subí la semana pasada, que os lo voy a dejar por aquí por si queréis verlo, en el que os comentaba y os explicaba cómo es el proceso de ramificación y por qué podar es bueno para estimular y multiplicar el crecimiento de nuestras plantas. Entonces, bueno, para ejemplificar ese vídeo creo que nada mejor que hagamos la prueba con una de mis plantas, creo que la elegida va a ser este Ficus lirata, y la idea es que según pasen los meses y haya avances después del corte, os pueda ir grabando actualizaciones del vídeo para que, bueno, si consideráis que el experimento ha salido bien, pues que lo apliquéis en vuestras plantas. Lo califico de experimento, pero esto en verdad es una práctica habitual que se hace normalmente y que yo he hecho en muchas de mis plantas, lo que pasa es que no he grabado, no he documentado el proceso, pero bueno, lo vamos a hacer con estos Ficus y para que lo veáis. Pero, básicamente, haciendo un resumen del vídeo anterior, aunque os recomiendo que lo veáis, es que cortando y, digamos, parando el crecimiento apical de nuestras plantas, podemos conseguir nuevos brotes de crecimiento y ramificaciones. Al final, la mayoría de plantas, como estos dos Ficus que veis por aquí, tienen un crecimiento apical. Este crecimiento apical significa que crecen en vertical, como lo estáis viendo, en un único tallo. Sin embargo, las plantas son más bonitas, en concreto los Ficus son mucho más bonitos cuando tienen ramificaciones. Habréis visto en Pinterest, me imagino, cientos de imágenes de Ficus que no son solo un tallo, como veis aquí, un tallo hacia arriba, sino que tienen ramas que salen del tallo. Y estas ramas las podemos generar con la poda. Y es por eso que, bueno, quiero hacer este vídeo para que hagamos la poda juntos y para que luego os pueda actualizar sobre sus avances. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cortar, yo creo que ya me he decidido este Ficus Lirata, al Ficus Ruby vamos a dejarle un poquito, según avance el Ficus Lirata, pues me animo con este otro. Es que este, la verdad, le veo bonito, aunque solo tiene un tallo también, pesa bastante el avance, te lo voy a decir así. También tiene un crecimiento apical ni acusado, sin ningún tipo de ramificación. Me gusta así, no me disgusta tanto, como el Ficus Lirata. El Ficus Lirata, sobre todo lo que veo, y os cuento por qué he elegido esta planta para podar, y así también, bueno, pues vosotros podéis buscar qué planta de vuestra casa podéis podar también para estimular este crecimiento que comentamos. Lo que me lleva a querer podar y a decantarme por esta es que las hojas de la base son grandes y bien bonitas, aquí las veis, la verdad es que el Ficus se le ve sano, ¿no?, por el color y por la forma de las hojas. Sin embargo, a partir de aquí, fijaros cómo ha decrecido el tamaño de las hojas. Son mucho más pequeñas, y además tienen unas manchas marrones que se ven aquí en la hoja y también se ven por el embés. De hecho, creo que se aprecian mejor por el embés. ¿Veis las manchas? Estas manchas se producen por estrés hídrico. La planta, pues bueno, ha estado falta de agua y ha generado estas manchas en consecuencia. Entonces, creo que una buena forma de limpiar la planta, de estimular el crecimiento, de que le salgan ramas y de que esté mucho más bonita, es cortando esta zona del tallo y la utilizo para hacer un esqueje o para esquejar y vemos cómo reacciona la planta al corte que he hecho. Si saca una ramificación, si saca un nuevo brote, podemos ver cómo reacciona. Si saca ramificación será maravilloso porque es lo que quiero y creo que es lo que va a suceder, por mi experiencia con otras plantas, pero si no saca la ramificación no pasa nada porque lo que va a ocurrir es que va a seguir creciendo hacia arriba, va a tener un crecimiento aplical con un nuevo brote y dará hojas más grandes y más sanas. Entonces, por eso digo que al final la poda no es ningún tipo de riesgo porque vamos a conseguir que la planta siga creciendo siempre más fuerte. Al final podar es sanear. Además, hay una cosa que no sé si sabéis y yo voy a aprovechar para contarosla, y es que cuando nosotros cortamos una parte del tallo que está, bueno, siempre podemos cortar o esquejar varias zonas, es decir, podríamos sacar un esqueje cortando por aquí y otro esqueje cortando por aquí, por ejemplo, y otro esqueje cortando por aquí. Es decir, podemos esquejar varias zonas del tallo. Lo que ocurre es que las zonas que mejor prenden y que tienen menos riesgo de secarse o de no salir adelante son las zonas apicales de la planta. Es decir, todo aquello que esté cerca de la última yema prende mejor. ¿Por qué? Porque tiene una hormona que ya os comento en el otro vídeo, pues no me quiero repetir mucho, pero bueno, tiene una hormona que se llama usina, que lo que hace es ayudar en el raizamiento. De hecho, se envía desde aquí, desde la yema apical, hasta las raíces. Por tanto, si cortamos un esqueje muy cercano a esa yema apical, prenderá muy bien, porque tiene mucha concentración de esta hormona. Sin embargo, cuanto más alejado está el esqueje del tallo que estemos cortando, menos concentración de auxina tendrá y más le costará prender. Que eso no quiere decir que no prenda, prenderá, pero le va a costar más. Podéis hacer la prueba con esto, si tenéis algún tallo largo, como yo tengo, como el de mi begonia tamaya, por ejemplo, que sabéis que es larguísima, muchas veces esquejo tres, corto tres todos y esquejo los tres, siempre crece más rápido y más vigoroso el tallo que he cortado, que está más cerca de la yema apical. Lo podéis comprobar con vuestros potos, por ejemplo, que tienen tallos muy largos, o con los stintapsus, simplemente para que lo sepáis. Y luego, también, otra cosa importante a la hora de cortar un esqueje, es que siempre tenemos que cortar en la zona del entrenudo. Y me voy a acercar un pelín más para contaroslo. Fijaros, esto es un nudo o yema, que estáis viendo aquí, y esto es un nudo o yema, la zona de la que salen las hojas y digamos que tiene como una rayita. Esto son los nudos. ¿Dónde tenemos que cortar cuando queremos sacar un esqueje? En el entrenudo, que es esta zona que está entre el primer nudo y el siguiente nudo. Siempre es por aquí, es por este medio, en donde debemos cortar. Mi recomendación, cuando queráis cortar, es que lo hagáis no en el medio o no muy arriba, sino más bien lo más cerca del nudo de abajo. Es decir, si queremos cortar por aquí, pues que tratemos de dejar poca distancia con el nudo de abajo. ¿Por qué? Porque si dejamos mucha y apuramos al nudo de arriba a cortar, lo que vamos a conseguir es que la planta seque esta parte del tallo, porque ella va a subir energía y va a decir, si no hay hoja, y va a secar el tallo. Sin embargo, si lo dejamos bastante cortado, cerquita de la última yema, no va a haber problema y no va a secar el tallo. Entonces, bueno, yo recomiendo que lo cortéis lo más pegado posible, siempre sin entrar en la yema. Eso es fundamental. Y si no, pues no os preocupéis, cortáis por el medio y luego la planta secará lo que tenga que secar y ya está. No hay ningún problema. Pero siempre, recordad que los cortes se hacen en los entrenudos y nunca en las yemas de la planta. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser cortar nuestro esqueje, lo vamos a cuidar con una planta normal, y vamos a esperar a ver qué genera o cómo ramifica nuestro ficus lirata o la planta que vayamos a esquejar en este caso. Entonces, para esquejar, esto es súper sencillo, no tiene ninguna ciencia. Hay gente que saca tijeras especiales, navajas, cúteres, podéis esquejar con lo que queráis, siempre y cuando corte bien, no dañe la planta al hacer el corte del tallo. Y, importantísimo, desinfectar la herramienta, cuchillo, navaja, cúter, tijera, con lo que vayáis a cortar el esqueje. Muchas veces me preguntáis si he hecho canela después en el corte. Yo, personalmente, no he hecho nada. Lo que sí que me aseguro es de desinfectar bien la tijera, es decir, si me pongo a cortar, yo qué sé, un filete de pollo, pues luego no corto la planta, ¿no? No corto nada con las plantas por si puedo pegarle algo. Pero, si desinfectas bien tu tijera con el alcohol mismo sanitario que utilizamos para desinfectarnos las manos, es suficiente, ¿vale? Con eso sería suficiente. Entonces, vamos a cortar el ficus. La verdad es que me da un poco de pena, pero, bueno, vamos a hacerlo y veremos cómo progresa la planta. Importante también, cuando cortemos el esqueje, generalmente solemos cortar así, os recomiendo que cortemos así, con la tijera un poco inclinada. ¿Por qué? Porque si llueve, si mojamos o cae cualquier tipo de agua, ¿no? Cualquier tipo de sustancia en esa zona, al estar así inclinado el corte, lo que hará es resbalar. Si estuviese así, el agua se puede acumular en el corte que hemos hecho generando infecciones o pudrición. Por tanto, no está de más que cortemos de esa forma. Y vamos a cortar entre los entrenudos, como hemos dicho. Voy a seleccionar esta parte, que es la que tiene las hojitas más pequeñas. Esta la vamos a dejar y voy a cortar entre los entrenudos lo más cercana posible a la segunda yema, es decir, por aquí. Voy a realizar el corte ahora y os lo enseño. Perdonad, porque sé que lo ideal sería que se viese muy bien como hago el corte, pero, bueno, no tengo los medios para hacerlo. Entonces, vamos a cortarlo así. Y ya tendríamos el esqueje de ficus. Así ha quedado. Como veis, da una penita tremenda el corte que le hemos hecho y parece que afea bastante, pero no os preocupéis porque de aquí va a brotar un nuevo tallo. Lo que os digo, yo os iré actualizando según pasen los meses y tenga nuevos puntos de crecimiento para que veáis cómo evoluciona. Además, también os quería enseñar, ¿veis esta sustancia que saca? Es una especie de látex. No os preocupéis por esto, es un líquido cicatrizante que le ayuda a ella a cicatrizar la herida ya que no haya ningún tipo de infección. Lo que podéis hacer, yo ahora mismo no tengo a mano, pero cogéis un pañuelito, lo limpiáis y ya está. No hay absolutamente ningún problema con esta sustancia que está echando. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Por un lado, lo voy a esquejar, lo voy a poner en agua para sacar esquejes y luego plantarlo a tierra y sacar una nueva plantita de aquí. Y por otro lado, a esta planta le voy a cuidar con normalidad y veremos si brota o saca nuevos, o sea, si brota o saca nuevas ramificaciones o obtiene nuevos brotes de crecimiento o si vuelve a salir una rama al uso. Así que nada, esto es lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy. Ya tenemos el ficus podado, os iré contando cómo evoluciona. Recordad que si queréis fomentar o multiplicar el crecimiento de vuestras plantas, os recomiendo que podéis sin miedo, cuando podamos una planta ya no se va a quedar así, todo lo contrario, la planta sigue creciendo y desarrollándose. Y de hecho, mi esperanza, y espero que así sea, es que esta planta ramifique y saque dos tallos, o sea, dos ramitas y que se ponga más frondosa. Ya os contaré si lo consigo o no. Y si todo sale bien con esta, posiblemente me anime con este otro ficus rubi también para que ramifique y se vea más poblado y con más estructura. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!